¿Cómo andan? ¿Cómo la llevan? ¿Todo tranquilo? Bueno, hice muchos videos de locución a lo largo de mi vida, de hecho en mis diferentes canales de YouTube. Hoy el único que tengo es Héctor Locutor, síganme, es este donde estás viendo el video. Suscríbete antes que nada, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo o hago un vivo por YouTube. Hice muchos videos de locución durante mi vida, una especie de tutoriales. Algunos tienen cientos de miles de reproducciones de gente que vive en otros países. Los comentarios siempre son buenísimos, de Colombia, de México, muchos de Argentina. Evidentemente la locución es algo que apasiona a mucha gente y que, obviamente, hay pocos profes, docentes, locutores que te cuenten cómo es la técnica que se esconde detrás de nuestra profesión. Antes que nada te quiero decir que yo tengo un pensamiento muy polémico. Para mí todos somos locutores. Cualquier persona puede ser locutor o locutora. Porque yo pienso que, obviamente, hay que estudiar. No da lo mismo estudiar o no estudiar. Se nota cuando vos escuchás a alguien que estudió y a alguien que no estudió. Pero lo más importante en la comunicación, porque, en definitiva, la locución está englobada dentro de la comunicación. Somos comunicadores. Y entonces la técnica termina siendo importante pero no imprescindible. A ver, es el condimento que no le puede faltar a la comida para que tenga sabor. Pero si el condimento no está y la comida igual te alimenta, digo, va a comunicar. Yo soy de los que piensan que el carisma, la intención, la actitud, tu propia personalidad, eso que vos tenés que no tiene nadie, eso ya comunica. Con la técnica comunica mucho más. Y el ejemplo que siempre pongo es el de los instagramers, youtubers, comunicadores de la nueva época, los centenials, que tienen millones de seguidores, que son muy denostados por aquellos que estudiaron, pero que, en definitiva, tienen algo que nos pueden enseñar. Yo siempre digo que abrazo a los youtubers e instagramers que me cuenten cómo hicieron, pero yo me puedo dar cuenta que lo que tienen en realidad es lo genuino, lo natural, son ellos mismos comunicando. Obvio, les falta la técnica. Y mi pensamiento es que si vos seguís a un youtuber, el que sea, o un instagramer, el que sea, y tiene 3 millones de seguidores, si tuviera la técnica, tendría 6 millones de seguidores. Porque la técnica potencia eso que vos ya tenés. También algo polémico es que vas a tener un montón de locutores con carnet que no comunican nada, porque no tienen una historia para contar. Por eso, la primera pregunta que tenemos que respondernos es, ¿qué es ser locutor? ¿Qué significa ser un comunicador? ¿Por qué yo me considero un comunicador? ¿Por qué yo podría ser un comunicador? En definitiva, para mí hay dos miradas. La primera, ¿cuál es la historia que vos tenés para contar? ¿Cuál es tu cuento? ¿Por qué la gente va a querer escucharte o verte a vos por televisión? ¿Por qué te va a seguir en youtube? ¿Por qué te va a seguir en instagram? ¿Cuál es tu contenido? Porque, señoras y señores, en esta época el contenido es todo. Eso es lo que cambió desde el momento en el que, por ejemplo, yo estudié hace 20 años ahora. Breve repaso por la historia de la locución argentina. Muchos se preguntan, ¿qué pasó con todos los locutores que eran conductores en la década de los 70, 80 y antes también en radio? Antonio Carrizo, Fernando Bravo, Héctor Larrea, Juan Alberto Badía, Nelly Trenti, Marita Monteleone, un beso Marita, Betty Elizalde, Nora Perlé. Ay, me acaban de mandar una carta. Están escuchándonos, mi chotito gordo. No puedo con mi genio. O un cacho Fontana. Lo primero que hay que hacer es poner en contexto. Veníamos de épocas de la dictadura. La televisión recién empezaba. La radio era preponderante en todos los hogares. El que hablaba diferente era visto como un mérito. Mirá qué bien que habla. Habla como locutor. Por eso las voces eran a veces impostadas, otras imperativas. Cacho, por ejemplo, Fontana. La locución de la década del 70 y del 80 era una orden. Era una orden. No por hablar mal de cacho, eh. Digo, la manera, la forma, el estilo era imperativo. Hoy es todo lo contrario. Porque en estos años se desacartonó la locución. La comunicación en sí cambió el paradigma y hoy comunica a alguien cercano. Alguien que es como vos. Ya no es un mérito hablar distinto, hablar como locutor. Todo lo contrario. Cuanto más cercano seas, más vas a comunicar. Obviamente hay voces graves impresionantes como Arturo Cuadrado, el negro albornoz, a quienes admiro. Pero fíjense que ellos tienen voces graves naturales y que son elásticos, flexibles. Pueden jugar con su voz. Eso es lo que cambió. No más impostación. No más engole. Excepto, y siempre se lo digo a los alumnos, en la locución comercial de fútbol que sigue manteniendo un esquema cantado con una cadencia especial de una manera inconfundible. Ya probaste el chiquito. Ahora probá el grandote. Alfajor grandote. Doble y triple sabor. Presenta Sportline. Todo para vivir el deporte. Ese tipo de locución sigue teniendo un poco de impostación. A veces un leve en gole. Un canto musical identificatorio. Pero bueno, tiene que ver con el fútbol, con el folclore, con la radio, con la manera de contar en muy pocos segundos, con un ritmo de relato. Porque además, cuando vos haces locución comercial de fútbol, te tenés que pegar al ritmo del relator. ¿Cómo es el esquema? ¿Dónde se mete el locutor? Relator. Si la jugada es de riesgo, va el comentarista. Y luego el locutor. Si la jugada no fue de riesgo, o sea, en la mitad de la cancha se fue la pelota, ¡ay, lateral para boca! Ahí va a entrar el locutor. Entonces quedaría así. Ahí se va Tevez. ¡La tiene Tevez! ¡Patea! ¡Uy, travesaño! ¡Qué jugada tremenda! ¡Qué partido estamos viviendo! ¡Por favor! Ya probaste, chiquito. Ahora probá el grandote. Alfajor grandote. Doble y triple sabor. Pero volviendo a los orígenes de la locución. Hoy somos comunicadores. Cualquiera de nosotros puede tener una historia para contar. Eso es lo que vende. Esa es la diferencia. Por eso te van a llamar. Por eso te van a dar trabajo. Por eso vas a tener muchas reproducciones en YouTube. Por eso te van a buscar en Instagram. Porque vos vas a tener un contenido específico. Ahí está la clave. Vos sos tu propia marca. Vos podés ser tu propio contenido específico. En el caso mío, hoy son las historias. Las historias paranormales. Con un estilo, con una manera, con una forma que yo le imprimí. Es mi manera de hacerlo. No significa que esté bien o mal. Funciona. Ergo está bien. Volviendo a la historia de los locutores. Eso es lo que pasó. Al cambiar la sociedad, se generó una distancia con aquel que hablaba distinto. En lugar de ser admirado como Cacho, como Leonardo Simons, como Carrizo. Que bien que habla. Suena locutor. Esa distancia generó que un montón de gente empezara a buscar otros referentes que sean pares. Que tengan su estilo. Que hablen como habla la gente. Pero la técnica siempre está. Y acá hay que dividir la locución. La locución tiene un montón de ramas, ¿no? Pero digo, la locución en vivo. Aquellos que hacen o hacemos aire en radio, en televisión. A vos que te hablamos a la cámara. O a vos que te hablamos a un micrófono de radio. Cuando somos nosotros en tiempo real, en vivo, improvisando un discurso. Y aquellos locutores que graban o doblaje con un guión y actúan e interpretan personajes. O un corto publicitario. O una publicidad. O un spot de artística promocional. Pero un estilo es el de hacer vivo, donde sos vos al aire. Y otro es grabar doblaje, comerciales o lo que sea. Donde vos ya estás actuando. Y ahí se permiten un montón de cosas con la voz. Por ejemplo, a veces en los castings de publicidad te dicen, Héctor, necesito la voz de un pajarraco con muchas plumas y cara de malo que va a vender el nuevo Lizoform. ¿Qué voz tiene? Bueno, vamos a probar. Podría ser algo así. Bueno, tienen que comprar el nuevo Lizoform. Aquí está. Y los microbios y las bacterias se irán. Es fundamental no tenerle miedo al ridículo porque del ridículo en la locución se vuelve. O cuando grabás un IBR, que es el contestador telefónico. Es una empresa, seria, tranqui, bueno. Hola, usted se comunicó con Seguridad 24. Marque 1 para informes. Marque 2 para hablar con un representante legal. O marque 3 y será atendido. Por ejemplo, el año pasado grabé para Smirnoff Bitter Citric y me habían pedido una locución cercana. Mirá, te van dando estas pautas. Cercana. Que de adulto joven. Canchero. Cool. Voz rota. Entonces, yo empecé a acercarme al micrófono y a grabar de acá. Cuando te juntás con amigos, tomás el nuevo Smirnoff Bitter Citric. Queda mucho por descubrir. Queda mucho por descubrir. Queda mucho por descubrir. Está al aire todavía. Y muchos no identifican que soy yo. Porque claro, lo contrastan con mi voz de intrusos. ¡Sí! Arranca una nueva edición del verdadero programa de espectáculos. Esto es... Intrusos 20 años. Nada que ver. Soy la voz de Warner Music y a veces me toca grabar para Spotify algunas microguías con artistas súper jóvenes donde le tengo que hablar a jóvenes y tengo que sonar como joven. Tengo 41 años. Mi voz normal es esta. Pero puedo actuar. Y vos también. Mirá, esta es la laringe. ¿Ves? Que se mueve si hablamos grave y baja. Agudo sube. Grave y baja. Agudo sube. Grave y baja. Se ve, ¿no? Vamos a juvenizar mi voz. ¿Existe? Hola, 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 hola. ¿Cómo hablan los chicos? Los chicos... Bueno, no sé si todos los pibes, ¿no? Pero yo me imagino un pibe hablando de acá. Salió lo nuevo de... Salió y con energía. Porque es una microguía. Entonces tiene que tener energía. Yo lo que hago es empiezo a romper mi articulación de locutor. Entonces en lugar de lluvia, diría lluvia. Empiezo a ensuciar un poco mi manera de hablar para que suene a alguien normal. Diciéndote... ¿Escuchaste lo nuevo de Cristian Castro? ¿Escuchaste lo nuevo de Cristian Castro? Ya salió lo nuevo de Sin Bandera. Dua Lipa presenta la nueva canción. Dua Lipa presenta su nuevo hit. Dua Lipa presenta su nuevo hit. Acá es donde somos autodidactas y buscamos, según el plano al micrófono, el mejor tono, el más verdadero. Por ejemplo, un tono arriba con energía puede ser este. Ya salió lo nuevo de Dua Lipa. Yo me alejo. Ya salió lo nuevo de Dua Lipa. Lo estoy gritando. Pero puedo tener la misma energía, la misma intención, cerca. Entonces tengo que hacer esto. Con menos proyección de mi voz. Con menos potencia. Ya salió lo nuevo de Dua Lipa. Ya salió lo nuevo de Dua Lipa. ¿Se entiende? El locutor es actor también. Estemos al aire en vivo, por ejemplo. Si esto fuera el noticiero. Hay que actuar. Seguimos en vivo. Es información de último momento. Ahí estamos viendo en directo nuestro móvil. Estamos generando imágenes en vivo. ¿Qué pasa en la calle? ¿Cómo está Buenos Aires con esta cuarentena, este aislamiento? Pueden observar ustedes que es digno de una película apocalíptica. Con los recaudos que tenemos nosotros. No. Nos quejamos todo el tiempo. Pero estamos en nuestras casas. Digo, lo que se nos está pidiendo a nivel nacional desde el gobierno. Es quedarnos en nuestra casa. Creo que no es tan difícil. Por ejemplo, ahí estaba improvisando. Me imaginé un móvil en vivo. Y me imaginé que me decían, estira Héctor. Bueno, dije algo más o menos de sentido común. Con cara de indignado. Pero también nos toca actuar cuando hacemos un doblaje. ¿Se acuerdan del mago enmascarado? La voz del narrador. Bienvenidos a Detrás de la Magia. En el capítulo de hoy, el mago enmascarado nos va a mostrar cómo hizo ese truco de cortar a la muchacha en dos. Miren bien. Observen detrás de la mesa. Allí está la chica. Esperando el momento para salir. El mago enmascarado distrae señalándote el otro sector de la escenografía. Tú te quedas mirando allí. En ese momento, detrás del decorado, la chica cambia y se esconde debajo de la caja. Al momento de volver la cámara allí. El mago enmascarado. Bueno, estoy improvisando, ¿no? Pero es eso. Actuamos. Yo pongo estas caras. Ustedes no me miren. Escúchenme. Los que tenemos voces medias, como la mía, que puedo ir a un grave medio falsete. Y a un agudo también falsete. Por ejemplo, si hubiera que hacer esta voz. Hace poco grabé un personaje que era... No puedo develar nada porque todavía no salió la serie. No puedo spoilear. Pero era un personaje medio tonto. Que tenía anteojos y una nariz grande. Y era medio tonto. ¿Por qué dices eso? ¿De qué me estás hablando? No, y puede ser más tonto también. Puedo hacerlo así. Medio los pitufos, ¿no? En mi caso personal me gusta mucho grabar locuciones de bandas, de eventos. Por ejemplo, grabé para Laberizo. Laberizo cumple 20 años y lo festeja en Vélez. Laberizo 20 años. Ya salió lo nuevo de... En cualquier tipo de tono. Salió lo nuevo de Ed Sheeran. Escucha lo nuevo de Ed Sheeran. Metallica en Argentina. Esto es muy pergolinesco. Nada, nada, todo bien. Nada, nada, nada. Qué buena pregunta, Juan. Nada, nada, nada. Caiga quien caiga. La imagen no es nada. La sed es todo. Hacéle caso a tu sed. Si te acordás de eso, vos no sos centenial. Muy pronto subo otro video ya con un tema puntual de locución. Espero que te guste. Seguime en mi canal. Recomendame. Suscribite. Dejá tu comentario acá abajo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!